¿Quién y qué punto con el primer medio nativo digital de Colombia de la Casa de Contenidos Digitales CAA continúa con su gira académica de periodismo digital por las regiones? En esta oportunidad se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar. Desde el Premio Nacional de Periodismo Digital y el Festival de los Sentidos invitamos a las personas del Departamento del Cesar a participar de la gira académica del Premio Nacional de Periodismo Digital. El sábado 7 de septiembre estaremos en un taller enfocado en redacción y difusión de contenidos periodísticos en ecosistemas digitales. Este recorrido por el país hace parte del Premio Nacional de Periodismo Digital PNPB que se presentará dentro del Festival de los Sentidos. La jornada para socializar experiencias y saberes que promueven la construcción de contenidos con rigor periodístico en el ecosistema digital se llevará a cabo mañana sábado 7 de septiembre. La jornada se enfocará en la construcción, textos y la difusión de información a través de plataformas digitales. Este taller contará con la participación de Marta Uribe, editora de NoticiasQuiényQ.com John Rodríguez, director de producto y en él en GESA. La jornada arranca a las 8 de la mañana y finaliza al mediodía. Así que los periodistas, estudiantes y empíricos interesados en aprender sobre las nuevas narrativas del periodismo en ecosistemas digitales están bienvenidos el próximo sábado 7 de septiembre en los salones de la Curia Episcopal de la ciudad de Valledupar. Carrera séptima número 1526. Los esperamos. La invitación es a que conozcan cómo es el mundo digital en redes sociales y cómo podemos llegar a las audiencias manteniéndolas informadas. El encuentro académico se llevará a cabo este sábado 7 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en los salones de la Curia Episcopal. Carrera séptima número 1526 de la ciudad de Valledupar. Hola Valledupar, te saluda a tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En educación me comprometo a ser el primer vedor desde la corporación municipal a que los recursos gratuidad se inviertan de manera prioritaria. No me parece justo que en una sola institución educativa esta administración haya invertido más de 3 mil millones en un auditorio cuando con esos recursos hubiéramos solucionado más del 90% de las problemáticas que tienen las demás instituciones educativas tanto en el casco urbano como en el sector corregimental. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar. ¡Gracias!